Oye, hay amores clandestinos que por ser prohibido quedarán para siempre en el olvido Este es Adrián King Este sentimiento, la verdad que no lo entiendo Me enamoré de ti sabiendo que tenías dueño No me alejé de ti y más bien le metí empeño Confieso fue mi culpa y ahora vivo este tormento Quisiera regresar el tiempo un poco hacia el pasado Antes de conocerte y haberme enamorado En cosas del amor siempre he sido un fracasado Escojo corazones que he cupido y aflechado ¿Será acaso que el amor en mi vida está vetado? ¿Será acaso que he cupido conmigo se ha encaprichado? ¿Será acaso maldición por haberme un día burlado? De una buena chica que nunca quise a mi lado Ahora que te conocí contigo lo estoy pagando Me enamoré de ti y tú con otro estás tirando Este sentimiento que en mi pecho está matando Eres de mi amigo y debo de aceptarlo Amor es prohibido que jamás son permitidos Flecha de cupido mala suerte en el camino Uno nunca manda el sentimiento eso es sabido Amor es que duelen pues mueren en el olvido Amor es prohibido que jamás son permitidos Flecha de cupido mala suerte en el camino Uno nunca manda el sentimiento eso es sabido Amor es que duelen pues mueren en el olvido Ahora debo renunciar a todo lo que he sentido Aceptarlo y entender que para el amor no he nacido Este sentimiento que está acabando conmigo Este remordimiento por fallarle hacia un amigo Y no miento que una vez llegue a ser feliz contigo Pero esto debe acabar nuestro amor no es permitido No es tu culpa ni mi culpa responsable fue cupido Muchos sufriremos eso ya lo he comprendido Ahora debo retirarme y seguir con mi destino Tú sigue con él aunque tu amor se irá conmigo No te olvidaré tú sabes lo he prometido 14 de febrero ya jamás tendrá sentido Que nadie me hable de amor si por amor ya he sufrido Que nadie toque a mi puerta mucho menos aquel cupido Que nadie quiera venir a quedarse aquí conmigo Tengo el corazón deshecho y la verdad lo he merecido Amor es prohibido que jamás son permitidos Flecha de cupido mala suerte en el camino Uno nunca manda el sentimiento eso es sabido Amor es que duelen pues mueren en el olvido Amor es prohibido que jamás son permitidos Flecha de cupido mala suerte en el camino Uno nunca manda el sentimiento eso es sabido Amor es que duelen pues mueren en el olvido Oye, este es Adrián King Rítmica 593 Récord